Oh, yeah, oh Una semana muy bien En Neutro Short y Daddy Lucian Belucci Un profesional del sexo hardcore Hagámoslo, escucha baby Otra noche para explorar Dejándonos llevar por ese instinto animal sin pensar Que pase lo que tenga que pasar Voy a fumar para adentrarme entre tus partes bajas Sentirás como mi boca ahí encaja Comienzo por la amertura, vio de arriba abajo Y mientras toco tu seno, con tus gemidos me relajo Gotas de flujo con mi lengua tajo Y aunque quieras que te penetre, aún no termina mi trabajo Espera que se acelera la velocidad Y te doy suave mordisco tan rico que hace que tú me pidas más Tu clítoris sensible con un líquido invisible Y mi paladar con un sabor indescriptible Introduzco mis dedos en ti y es imposible Que mientras te miro a los ojos, tú no vibres baby Quieres tenerlo adentro, estás gritando neutro Ámelo y sin pensar dos veces te penetro Noto tu cara cambiada de buena mala Nalganda y nalganda me hacen un experto en la jugada Tu cabellera en mi mano enredada No me frena nada y exudada Pide ser maltratada por mí Ahora no hay tiempo aquí, la cama se va a partir Tu grita que rico, sí, yo justo detrás de ti El calor se siente en el ambiente Y al ver tus nalgas ardientes Expulso por mi boca el morbo en mi mente Suda mi frente inconsciente, impaciente Intente no acabar, pero lo que me provoca es muy fuerte Tengo un orgasmo lentamente y me grita detente Pues lo siente en el vientre y de una manera indecente Me dice que te grite puta, voy cómodamente Pues eso eres en la cama y me tratas como un cliente Y que no intente hacer que mi pene sea ausente de tu culpa O seré castigado severamente Sexo, lujuria y pasión Conviértete en pecador Ven cae en la tentación Sin ilusiones, sin dañar tu corazón Una cosa es tener sexo Y otra es hacer el amor, man Sexo, lujuria y pasión Conviértete en pecador Ven cae en la tentación Sin ilusiones, sin dañar tu corazón Porque una cosa es tener sexo Y otra es hacer el amor Este es el momento perfecto para ser directo Abre tu boca y deja entrar mi miembro directo Realiza lo que vulgarmente se le llama un mamerto Imagínate que es un micro y que me estás dando un concierto Invento posiciones que fluyen cual viento Contento y sin sentimientos Y con bruscos movimientos No entiendo, pues yo sabiendo que es pecado Voy a estar desnudo a tu lado Pero excitado, te lo sigo haciendo Tu misteriosa diosa, peligrosa rosa Que gozas de dos pomposas cosas No quiero que seas mi esposa Que eres hermosa y focosa Prefiero primero disfrutar de netas experiencias deliciosas Condones durex para que el polvo no apure Lejos que el porro carbure Y te hago sentir my fury En cuatro patas gata, desata pasión innata Tus gritos, los míos forman una serenata Te arrebatas alta, nada falta Mi piel marca la descarga Y mis palmas se cargan sobre tu nalga Tu sola te encargas de que salga esa sustancia amarga Calvalga sobre mi alma Te llevan mi calma Mamá, me pides mamá Te doy pa' que no olvides Que lo han hecho con bastante Pero conmigo nadie se mide Ya descubriste como Lucian vive Soy un profesional del sexo Y por eso es que me persiguen A los hardcore mucho mejor Caliente como el sol El tetrahydrocanabinol Ya no quito el control Excitación, más diversión, más una habitación Ponte en cualquier posición Que soy gigolo de profesión Rápido como un mutan Pesado como un camión Como un campeón en la cama y con cada penetración Hay más acción pero sin amor No te confundas que esta noche mi pipí es como Chávez Nadie lo tumba Sexo, lujuria y pasión Conviértete en pecador Ven cae en la tentación Sin ilusiones, sin dañar tu corazón Porque una cosa es tener sexo y otra es hacer el amor No hay lo mismo Sexo, lujuria y pasión Conviértete en pecador Ven cae en la tentación Sin ilusiones, sin dañar tu corazón Porque una cosa es tener sexo y otra es hacer el amor ¡Suscríbete en pecador! ¡Suscríbete al canal!